Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Seguimos a la temporada, estamos en el comienzo, ¿no? Estamos en el comienzo, meses de septiembre, tranquilidad Comienzo de la Champions, comienzo de la Liga, comienzo de todo, comienzo de todo Comienzo de una nueva temporada, comienzo de ver a nuevos jugadores, hola, buen día Comienzo de la que puede ser la temporada de la décimo séptima, ¿no? La décimo séptima, madre mía Veremos si la acabamos consiguiendo, pero eso queda lejos Todavía estamos en el inicio y, aunque estamos en el inicio, ya tenemos un partido muy grande en el día de hoy Vamos a enfrentarnos al Barça Hombre, Barça que no nos supuso un problema la pasada temporada, pero que, no sé, igual está así Igual está así, ¿no? Son partidos que... Son partidos raros, ¿no? Son partidos como que el juego te los complica Porque ves la plantilla nuestra y ves la del Barça Bueno, realmente ves la plantilla nuestra y ves cualquier otra plantilla Y la nuestra es mejor Pero, de repente, pasan cosas Hay errores así raros Y... y se complica, y se complica Y el Barça es uno de esos rivales que se complica Igual que el Sevilla, ¿no? Lo del Sevilla... el Barça todavía, ¿no? Tiene buenos jugadores Pero... lo que se complica en nuestros partidos contra el Sevilla Yo eso nunca lo entenderé Nunca lo entenderé, la verdad Pero siempre se complican muchísimo Pues con el Barça pasa más de lo mismo Vamos a enfrentarnos a ellos Vamos a hacerlo, si no me equivoco, en casa Y... vamos a ganar Vamos a ganar, de hecho, hay que ganar Si perdemos, no metemos en un problema, ¿eh? Si perdemos, el Barça se distancia a cinco No queremos que eso ocurra Físicamente estamos... Físicamente está el equipo 100 Todo al máximo Bien El Barça Que va a salir con Ter Stegen Kunderenglet, Debrich, Mundi Kessier, Pedri Goretzka, Dembélé, Ferran Torres y Darwin Núñez Once interesante Pero peor que el nuestro Real Madrid-Barcelona Tenemos clásico en el Bernabéu Para comenzar el día de hoy Ahí va Vini, ahí va Vini, ahí va Vini Que bien lo ha encontrado Rodrigo Vini No falla el mano a mano No ha llegado Militao Menos mal que ha tirado Ferran Qué mal es Ferran Bueno, vamos a empate Empate, digo, vamos ganando al descanso Digo empate porque hemos tenido Ha tenido el Barça por ahí en una ocasión que no ha entrado Ha habido uno que ha sacado Courtois Y otro que ha tenido Ferran Que se quedaba bastante solo Y lo ha tirado más cerca del córner que de la portería Cuidado esta, cuidado esta Nos la comimos Minuto 76, empata el Barça Vamos a ver, quedan 15 Bien Braim, bien Braim Joder, bien Braim Nadie lo para Nadie podía seguirle Y marcó El 2 a 1 Vale, balón ahí Vale Tapado bien Ya, ya, ya Se acabó, se acabó Se acabó, claro que sí 2 a 1 ganamos al Barça Con ese gol de Braim Salvador Qué buen revulsivo es Braim Qué buen revulsivo Chicos, es Braim Díaz Eh, no ha estado mal el Barça Como digo El Barça es un equipo que siempre me da problemas Mirad cómo estaban físicamente Mirad cómo estaban ellos físicamente Y me han aguantado bastante bien Esto Yo es algo que tampoco entiendo, ¿no? Cómo te aguantan tan bien físicamente Y Eh Cómo te aguantan tan mal físicamente Perdón Y en el campo Eh No se nota, ¿no? No se nota esa diferencia física Pero bueno Eh Ahí estamos Ahí estamos No lo hemos llevado, ¿vale? No lo hemos llevado, ya está Con ese buen gol de Braim Que como digo Es un Es un gran suplente Es un muy buen Revulsivo Y por cierto Ha subido a 85 de media Parece que esto es ya El máximo de su potencial Vale Pues Bien Es un Es un Es un grandísimo suplente Braim Tendrían que venir con una muy buena oferta Para que yo me plantease venderlo Ponía aquí en los anales de la historia Vinicius Junior Lleva 6 goles Récord de la competición 50 Previstos 45 Hombre, no creo que llegue a tantos, ¿no? Hombre, no No creo que llegue No creo que llegue a 45 goles en liga, ¿no? Sería Sería escandaloso, vaya ¿Dónde va este con el bigote? ¿Quién es? Pedro Barrera Esos bigotes, tío Que salen ahí tan densos Yo no entiendo Y el otro es Breno Ribeiro Vale, Breno Ribeiro Finalmente se va a ir al Bayern de Múnich Yo no sé si es la mejor opción Mejor opción que quedarse aquí Hombre, probablemente sí Probablemente sí Bueno, chicos Hemos partido contra la Real Sociedad La Real Sociedad Me da a mí que no está en Europa, ¿verdad? Efectivamente La Real Sociedad No está compitiendo en Europa Pues Si no está compitiendo en Europa Si no está compitiendo en Europa Hay que darle Si puedo hacer rápida Podríamos incluso jugar Los destacados Contra la Real ¿O qué? Podríamos 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 hacerlo Podríamos hacerlo Es que estoy perdido Porque me he grabado Dos episodios seguidos No, este episodio Lo hemos empezado jugando Contra el Barça Sí, sí Está así un poco perdido Vale, el resultado reñido Afectará, ¿no? No afectará en nada Un partido contra la Real Sociedad No tiene nada que ver La Real es otro que Ojo, ¿eh? Que siempre da sus problemillas Acabo ganándole siempre, creo Pero Pero Molesta Molesta un poco, ¿eh? Molesta un poco Vale, Real Sociedad Eh, vale Podemos Podemos eso Podemos jugarlo Además podemos jugarlo Con rotaciones Ya que Venimos así Un poquillo Cansados físicamente A ver Militaros Está más o menos bien Guardiol va a entrar Vamos a ir viendo Cross Voy a dejar la defensa Para el final Porque es que la defensa La defensa Es que no sé Quién pone la defensa Vale, así que vamos a esperar Vamos a ir moviendo El resto Y ahora decidimos Vale, arriba Podemos jugar perfectamente Asar Benzema Bien Y ahora Creo que nos vamos por aquí Por el banquillo Bruno Ribeiro también Por el banquillo Me puedo llevar a Barrera A Rey Y aquí Y aquí es donde vamos a ver Eh Podría quitar a Militaros A Rubendías Perfectamente, sí Y podríamos poner a Arias Y al otro Supongo que sí Arias es zurdo Vale Y Edson de Silva es Zurdo Pues nada Pues jugamos con Tres centrales zurdos Vale Pues tres centrales zurdos Pues ya está Pues ya está Tres centrales zurdos Y dos de 64 Y 62 de media Respectivamente Lo que estoy viendo Es que El único que está de titular Es Someni Sinceramente Ya para esto Someni Y ya para esto Pues nos llevamos Al bueno de Luka Modric Y aquí Vamos a meter en banquillo Por ejemplo Martínez ¿Es correcto ya esto? Pues esto Sí, tiene que ser correcto ya Todos suplentes Ya que nos ponemos También pongo al Unin Ya que nos ponemos Pongo al Unin también Vamos a jugar Momentos destacados Cuidado que no había cambiado La dificultad Vamos a ponerlo Un profesional Y ojo de esto A ver Esto va a ser más Más difícil Que el partido Que tuvimos contra las palmas En el episodio anterior Por dos cosas La Real es mejor equipo Que las palmas Y he sacado Todos los suplentes Esto entiendo Que también afectará El número de jugadas Que tengo Para hacer gol Real Madrid Real Sociedad Juegos en casa Juegos en Santiago Gobernabéu Allá que vamos Jornada número 6 De la Liga Santander Si no me equivoco Estamos líderes Después de haber ganado El Barça El Clásico Y nada Pues allá que vamos Allá que vamos Con suplentes Pero con jugadores De muchísima experiencia Y calidad Modric Cross Benzema Hazard Brahim Es un jugador increíble Guardiol Recepción fichado En el centro de la defensa Hay calidad Hay calidad De hecho Mira ese calidad Mira ese calidad Que pasa de Brahim Ojo a Hazard Que no tendrá La velocidad Que tenía con 20 Pero hostias No tendrá la velocidad Pero se ha plantado La portería Y la he tirado fuera Yo me he esperado A fallarla Vamos con Lucas Romero No No me lo creo Tío No creo Como me han cortado Ese pase A ver Tenemos a Brahim Tenemos a Brahim El equipo está posicionado Más o menos por ahí Por el ataque Vale vamos a buscar A Toni Kroos Uf Ese pase No era ahí Ese pase No era ahí Vamos Vamos Karim Que mano ha metido Alex Ramiro No queremos tonterías No queremos tonterías Voy a pedir un segundo jugador Por favor Uno aquí en corto Vale Hostias Karim Karim me estaba tirando Un desmarque Un poquito raro La verdad Me ha tirado Un desmarque Un poquito raro Karim Hemos desperdiciado Varias ocasiones Vamos a ver Si no nos vamos A comer el empate Vamos a ver Si no nos vamos A comer el empate O Espérate O espérate Que viene la real O espérate Que viene la real O espérate Que viene la real No me llega ninguno De los dos centrales Menos mal Que ha tirado fatal Turner A ver A ver que se está complicando esto A ver que se está complicando esto Guardiol Creo que eres el mejor central Que hay aquí Y el más alto Vale Looney Looney sin problemas Déjame a uno Oye Tres jugadas seguidas De la real Vamos a ver esto Vamos a ver esto Vamos a ver esto Quiero un 3 para 2 Vale Cuanto aguanto 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 Vale Bien Otro para la real Pero esto que es 4 ocasiones Para la real Tío ¿Me vas a dejar alguna a mí O qué? Minuto 81 Me estoy viendo Que o marca la real aquí O empatamos a 0 Una mierda tío Pero como no va a ser Pero cuántas jugadas me ha dejado Tío No me he dejado Ni una jugada En toda la segunda parte Ni una jugada En toda la segunda parte Pero eso que es Increíble Increíble Y esta ha sido Esta ha sido clarísima Esta ha sido la más clara Ha sido clarísima Tendría que haber sido gol Tendría que haber sido gol Me hubiera metido Alex Ramiro Pues Tocada de huevos He fallado una clara con la Sarr Me ha parado esa Alex Ramiro Empatamos a 0 Qué bien, ¿no? Qué bien Qué bien Increíble Absolutamente Absolutamente increíble Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada Pues perdemos dos puntos Pues mira qué bien No consigue marcar el empate Contra la Real Sociedad Ya, mira Y pone la fotito de La fotito de la mano de Alex Ramiro Qué bien El Oviedo quiere fichar a Iker Bravo No sé si esto es una broma No sé si es una broma Si lo queréis os lo lleváis cedido No os lo voy a vender, amigos No os lo voy a vender, amigos De Oviedo Tenemos ahora la Almería, ¿vale? Tenemos ahora la Almería A ver si esto en simulación lo ganamos Tenemos Almería y Young Boys Domingo, miércoles No hay mucho descanso Tampoco el Young Boys es la gran cosa Tienen de jugar los suplentes Y nada, juegan los titulares Almería o Real Madrid Por favor, ganemos este, ¿no? Venga, ganamos este Perfecto, 1-3 Solan, Kamavinga Y Jude Bellingham Y el gol encajado Que no falte Eso que no falte nunca Un mensajito ¿Qué pasa? Cuéntame Acuerdo para la cesión de Pedro Delgado Cesión a corto plazo Este portero Al Boro Pues negociamos aquí Ajustamos el salario 50-50 Y Que se vaya allí a la premia A disfrutar A disfrutar de Bueno, a la premia No, supongo a Champions Nada, que no quieren 50-50 Pues 60-40 Vale, y bueno Se irá, supongo, a Champions No a la premia Traín Que me ha dicho no sé qué Que lo podría haber hecho mejor Contra la Almería Creo que decía ahí Bueno Sí, supongo Que lo podrías haber hecho mejor Teniendo en cuenta Que hemos tenido Un total de 0 ocasiones En la segunda parte ¿Cuántos ha habido? ¿Cuántos ha habido? ¿Cuántos seguidas para la Real? Vaya tela, ¿no? Vaya tela ¿Subestimamos al Young Boys? Me preguntan Sí, evidentemente sí Quien diga que no miente ¿Cómo no vamos a subestimar al Young Boys? Siendo el Real Madrid Es que es así, ¿eh? Es que es así Es que es imposible No hacerlo Eso no quita que el partido Te lo tengas que tomar en serio Y tengas que ganarlo Pero bueno Ya hemos visto a los jugadores de Madrid Este año, ¿no? Que hay partidos que se lo han pasado Por los huevos Y han acabado como han acabado Es así Es que es así Es una realidad Bueno, de físico Llegamos así un poquito tocados Voy a poner a Guardiol Militao Y ahora vemos a quién ponemos ahí Por Rubén Díaz Someníbal Verde Aquí perfectamente podemos quitar a Camavinga Podemos quitar a John Bellingham No hay necesidad de forzar a ningún jugador Rodrigo, Holand, Vinicius Los tres cansados No pasa nada Benzema, Asar y Ibrahim Estamos en fase de grupo de Champions Aquí podemos Podemos permitirnos esto Y ahora a ver Podemos poner a Podemos poner a Ribeiro Poniendo a Someni de central Podemos poner a Vinicius Tobias Puedo poner a Luka Modric Directamente por Por Rubén Díaz Luego vamos a poner a Mira, Vinicius Tobias Aquí tiene Ah, que Vinicius Tobias Es mejor central que Que medio derecho A Vinicius Tobias Le tengo que mirar yo las estadísticas Bueno, lo estáis viendo ya aquí ahora mismo No me lo estoy inventando yo De central tiene cero De medio derecho tiene menos uno De centrocampista ya Y en otras posiciones Tiene menos todavía Es mejor central que medio derecho Yo lo estoy cambiando a medio derecho Porque pensaba que era mejor ahí Pues eso Pues eso hay que verlo Pues eso hay que verlo Porque si es mejor central Lo cambio a central Evidentemente Vale, listo Bueno, Vinicius todavía va a jugar de central En este partido Contra el John Boys Entiendo que tampoco es un partido muy exigente Y que se le va a dar realmente bien Segunda jornada de la fase de grupo de la Champions Toca ganar, vale Que ese John Boys Todo eso Que sí Que subestimamos Pero que esto hay que ganarlo Hay que ganarlo Hay que golearlo Vale Pues ha metido el Azar de rebote No le han parado a la primera No ha podido con la segunda Vale Bueno el pase de Lucas Romero Llegando al línea de fondo Y Azar que mete otro Vale Madre mía Como está El Azar Que partido está haciendo Hat-trick del Huelga Muy bien 0-3 al descanso Con hat-trick De Eden Hazar Gran partido el suyo Hasta el momento Y ahora No es gol Pero sí Es asistencia del Belga Para que marque Brahim Pues balón Que queda suelto Después del disparo De Karim Benzema Y Azar Y Azar que lo coge Póker Ha llevado ahí El rebote Del despeje de Courtois Que ha acabado marcando 1-5 Y respondemos con un gol 1-6 Karim Benzema No me lo puedo creer Ha marcado otro 5 goles de Azar 1-7 A ver Será Será ya un boys Todo lo que quieras Pero hay que marcar 5 ¿Sabes? Hay que marcarlos Y los ha marcado Azar Y hay que marcar 7 Y los ha marcado nuestro equipo Claro que sí Joder Gran partido Que bueno En caso de que haya empate O que haya alguna historia Por ahí Ya tenemos una diferencia De goles muy alta De hecho también Habíamos metido 5 En el caso Tenemos una diferencia De goles muy muy alta Para el resto De la fase de grupos Muy bien Un gran partido Gran partido Con muchos jugadores Que eran suplentes Muy bien Muy muy bien Pues nada Pues a seguir A seguir Me toca seguir con la liga A pesar del empate de antes Parece que sigo siendo líder Solo con una de ventajas Pero seguimos siendo líderes Vale Pues nada Pues ahora toca el Villarreal ¿El Villarreal está en Europa? Sí, ¿verdad? Está en la Champions De hecho Está en la Champions De hecho Vale, pues nada Real Madrid-Villarreal Al lío ¿Quién crees que habrá Imponiéndose? Espero que nosotros O vale No, o vale Que seamos nosotros ¿Crees que en Villarreal Están preocupados? No sé Sí, supongo que No, no De hecho no creo que estén preocupados Los equipos cuando se enfrentan A nosotros Deben estar motivados Como ocurre en la Villarreal La Villarreal ocurre Cada vez que un equipo Se enfrenta a Madrid Y está Con una extrema motivación Que no tiene En otro partido cualquiera De la temporada Y aquí pues Más que preocupación Entiendo que es eso Que es sobre excitación Que es motivación Bien ¿Qué vamos a hacer? Estamos realmente bien Ya hemos rotado un poquito Antes en la Champions Yo creo que vamos a seguir Tal y como estábamos Me voy a llevar a Iker Bravo En este partido Me apetece Valverde está 99 99 lo voy a dejar en el campo No lo voy a quitar Brain también está 99 Lo voy a dejar ahí en el banquillo Aquí es verdad que podría haber Colado a Breno Ribeiro Pero bueno De momento vamos a colar a Iker Bravo Que es delantero Que es delantero Y el otro no Vale pues Con esto Con esto tiramos Con esto tiramos Para adelante Con esto tiramos Para adelante Chicos vamos a enfrentarnos Al Villarreal En casa de Bernabéu Después de ganar En la Champions Bueno Yo creo que Yo creo que se puede dar bien Vale Buena recuperación De Federico Valverde Y gol de Haaland No le hemos comido esa Gol de Villarreal Hay una cosa Que no me está gustando Y es Haaland No me está gustando Ha fallado un par de ocasiones Hay veces que intenta pasar Me acabo de fallar Un paseo y facilísimo No está terminando De encajar bien Uff Casi lo mal que Villarreal No está terminando De encajar bien Eso hay que Hay que verlo Vamos a ver Llevo viendo 10 minutos Que va a meter Ese pase atrás Por favor Nadie va a taparlo Soy el único que ve Que va a dar Clarísimamente El pase atrás No hay un jugador Que esté atento A que hay un jugador Ahí libre Y que va a dar El pase atrás Muy bien Muy bien Muy bien No voy a contar nada Muy bien Hemos perdido Contra Villarreal En casa Villarreal es otro De esos que Te hacen partidos Difíciles Que Te toman muchísimo Los huevos Y Y nos han ganado Y nos han ganado Pues vale Pues nada Pues nada Pues perdemos Perdemos el partido Perdemos el liderato De esos 100% Y Y me molesta Y me molesta Me molesta Me molesta bastante Bueno De verdad No se ha sucedido Si Haz lo que te dé la gana Yo creo que aquí Voy a avanzar Y que esto Se ha acabado Bien Voy a ver el informe De ojeador Que es el último El último informe De japoneses Voy a fichar aquí Si Voy a ficharlos A casi todos Y este se queda afuera Y ya está Bueno Pues nada Pues otro episodio Bueno Ha ido Ha ido medio bien No se Es que este partido Último de Villarreal Pues Pues no se Pues no se Pues es que no se No se porque Ha acabado así Oferta en Estados Unidos Vaya oferta Me está llegando más rara ¿No? Estados Unidos México Por favor Soy un entrenador De Gran Madrid He ganado absolutamente todo Es verdad que con la selección De Francia no nos ha ido bien Pero Yo pensé tío Hay selecciones por ahí De nivel Que va bien 87 de media Me gusta eso Ha habido alguien más Así que haya subido Así a ojo No veo a nadie Bueno Guardiol tiene 85 Pero creo que había subido Ya hace rato Bueno nada Lo vamos a dejar aquí chicos Hemos acabado El episodio en cuarta posición No es preocupante Acaba de empezar la temporada Hemos ganado al Barça Hemos ganado al Young Boys El empate contra la Real Ha sido Bueno ha sido Que yo he fallado Dos ocasiones Bueno he fallado Una y la otra Me ha sacado Una gran mano Y nada Esto mejorará Mejorará Tranquilidad Estamos en ¿En qué estamos? Estamos en octubre Y los títulos Se deciden en mayo Y los títulos Habéis visto Habéis visto al portero de Irlanda Si no lo habéis visto Dadle atrás al vídeo Lo dejamos aquí ¿Vale? Si lo dejamos aquí Hacemos como que no ha pasado nada Si mejor Chicos Nos vemos la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!